¿Qué tal? Es Andrés Moreno, el fundador de Open English y Next University, y los invito al foro EXCALA en Medellín 2017. Yo estaré allí dando una conferencia sobre emprendimiento digital. Estaremos hablando sobre cómo tener una buena idea de negocio, qué es una buena idea, qué es una buena idea para ti, cómo vamos a transformar luego esa idea en un producto, luego cómo mercadearla, cómo venderla y hasta cómo levantar capital. Como ven, será una conferencia muy completa y estoy muy entusiasmado de estar allí para dárselas. Los espero en Medellín muy pronto.